La veo sufriendo sola Cuantas horas sin llorar son suficientes Va a entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufre ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a ver si es necesario Y hoy nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntas pobre rata hasta que todos se vayan Esa noche cumpliré con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese para convencerte Las rutinas que con otras se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufre ya sería millonario Esta hora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntas pobre rata hasta que todos se vayan Esa noche cumpliré con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no soy yo Ser y no soy yo Pero Ávila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!